¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo van en sus aldeas de Clash of Clans? Y bueno, para hoy les traigo esta segunda parte de los ejércitos, sobre qué ejército usar en TH6 y cómo atacarlos. Para esta ocasión llevaré 30 bárbaros, 31 arqueras. Los bárbaros serán para ir despejando un poco, acelerarlo debido a que tienen más daño que las arqueras. Las arqueras serán para despejar un poco al igual, si tiene algún castillo pues con eso lo mataremos al igual que con los magos. Los gigantes serán para tanquear y para que no estén entretenidos en ningún muro, llevaré unos 6 rompemuros. Es más recomendable siempre llevar hechizos de curación. Y en el castillo como siempre llevo un dragón y si ustedes pueden llevar un castillo de esa misma forma, pues pueden hacerlo si no busquen otra cosa. Cinco minutos después. Ok, para esta estrategia vamos a ver, analizarla rápido para poder atacar. Y vamos a ver, veo que tiene aquí unos enteros pero como no llevo ejército con globos, empezaré quizás atacándola por este lado. Se ve que está un poco más vulnerable, más libre de la torre del mago o incluso de este lado, pero está muy cerca. Por el mortero aunque está a la misma distancia. Vamos a empezar quizás por este lado, vamos a soltar unos cuantos barbaritos para ir despejando aunque no, para que luego después los magos se puedan ir adaptando más fácil. Vamos a soltar unas arqueras para que se echen esos recolectores. Vamos a empezar ahora sí, solo esperamos a que se echen ese último recolector. Y soltamos todos los gigantes. Y ahora que ya están distraídos soltamos atrás los magos para que empiece un ataque más fuerte. Estamos por aquí los rompemuros. Si consiguen abrir ese muro de ahí para que no puedan desviarse. Soltamos unas cuantas arqueras de atrás que le vayan exportando para hacer más daño. Los bárbaros para limpiar las rodillas. No se ve bien otras las arqueritas y los gigantes. Consiguen entrar muy bien a la aldea. Soltamos los últimos bárbaros. Tiraré un hechizo de curación por el medio para que la torre del mago no le haga daño suficiente a las arqueras. Ya al final, los bárbaros han servido de mucha ayuda en esa ocasión. Vamos a soltar las últimas arqueras. Conseguir más porcentaje y un poco más de botín. Para irlo haciendo perfectamente. Se echa del ayuntamiento. Dos estrellas hasta el momento. Un ataque increíble con una aldea que estaba bastante nivelada sinceramente. Me parece que era ayuntamiento 6. Que será un pleno 100%. Facilón. Que vean que llevo mucha experiencia para este juego. Aquí espera de lo último que se van a ir echando. 89% hasta el momento. Me he ahorrado incluso el castillo del clan. Que el dragón no volverá a pedir. El hechizo de curación también lo he ahorrado. Es de procurar también ahorrar. Pero sin equivocarse. Cuando queden los ejércitos de cola. Así que vamos a usar el segundo ejército. Para que vean que es un ataque bastante bueno. Así que. Vamos a buscar la segunda aldea. Un poco. Tal vez que sea un poco más difícil. Vamos a ver si hayamos una así. Cinco minutos después. Pues al parecer me ha hallado con esta. Puede ver que está abandonada. No ha atacado en un tiempo. Así que puede que no tenga castillo. Pero no sé. No estoy seguro de ello. Vamos a ver. Es un ayuntamiento nivel 6. Tiene muro de nivel 5. Se ve que está bastante distribuida. Esta torre del mago. Puede que la distraiga con un gigante. Al igual que el mortero. Me beneficia bastante. Puedo notar que ya he puesto las últimas armas. Así que vamos a empezar. Quizás aquí despejando un poco. Con unas arteras. Y no le llega a dar la torre de arteras. Eso es necesario calcular bastante. Que esté fuera del alcance. Aquí como puedo ver. Aquí sin duda el mortero alcanza a llegar. Ahí ya se movió. Así que ya no tiraré nada ahí. Tiro una última arterita por aquí. Bueno y aquí es donde sí. Empezaremos con todo. Vamos a meterle. Así que puede que requiera usar el castigo. Voy a ver si no tiene. Algún. Alguna tropa en el castigo. Pues no. No tiene. Así que la voy a atacar por este lado más bien. Y empezamos con todo. Ya. Vamos a darle. Soltar todos los gigantes. Posibles. Soltamos unas cuantas arqueras por aquí. Uy ahí he soltado mal ese mago. Se me ha salido bastante feo ahí. He de soltar aquí o varias tropas. Para que los cañones se distraigan. Y no les peguen tanto a los gigantes. Desde un inicio. Para que si ya estamos. Vamos a ver si logramos abrir los muros. Los rompemuros han sido de mucha ayuda. Llegan a la torre del mago. Junto con los cañones. Ya han alcanzado a penetrar todas las aldeas. Usamos un hechizo de curación en el centro. Para que los gigantes se puedan curar. Que no sufran mayor daño posible. Muy bien. Vamos a. Ahora que el mortero está distraído. Vamos a soltar unas cuantas arqueras aquí. Para lograr. Para mirar un poco más fácil. Veo que los gigantes. Se han entretenido muchísimo. Unos bárbaros. También vamos a soltar las últimas. Arqueras. Para calizar el paso del ayuntamiento. Vamos a abrir aquí el paso. Algunas arqueras con los magos. Y pues. Al parecer al final. Acaban muriendo esos últimos gigantes. Creo que porque no he usado el hechizo de curación al final. Pues vamos a soltar el dragón. Que para eso. Es bastante necesario guardarse. Un dragón. Llevar tropas de esa misma forma. En el castillo. A veces es necesario esperar. Veo que el antihiro a nivel 3. No hace demasiado daño. Como puede que lo haga uno ya de mayor nivel. Como al nivel 4 o 5. Pero el dragón tiene un muy buen aguante hasta el momento. Y pues. Será. Un pleno. Debido a que. Me quedan muchas arqueras. Y el antihiro. No ataca a las tropas terrestres. Solo es a las tropas aéreas. Y ahí lo consigo el 100%. Y consigue con poca vida. Sobrevive el dragón. Para este segundo ataque. Y me ha llevado un muy buen botín. Ante un ayuntamiento nivel 6. Así que esas son las recomendaciones del ejército. Espero que lo puedan usar. Si les gusta bastante. Es de llevar siempre. Las mismas tropas del ejército. Que son los bárbaros. 30 bárbaros. 31 arqueras. 10 gigantes. 6 rompemuros. Y 3 magos. Si en el caso le caben más. Si ya tienen mejorados los últimos campamentos. Puede que lleven más magos. O más gigantes. Se los recomiendo. Y si no. Puede que lleven otro diferente tipo de tropas. Como los globos. O las curanderas. Si en el caso las pueden usar. Y en el castillo. Siempre les recomiendo usar algo aéreo. Porque en ayuntamiento nivel 6. Son pocas las cosas que están aéreos. Así que. Bueno. Como siempre. Agradecerles por el apoyo que le dan al canal. Te recomiendo que te suscribas. Si aún no lo has hecho. Déjate un pulgar arriba. Si te gustó el video de hoy. Y si quieres que luego más adelante. Traiga estrategias de los demás. Y que ejércitos usar de los demás niveles de ayuntamiento. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!